Escuchas Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org. Teléfonos en cabina y WhatsApp, 477-787-0318. Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros. Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad. Iniciamos. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles aquí en este programa de Vida, Sacramentos y Sociedad. Con el gusto de seguir compartiendo con ustedes estos temas que alimentan nuestra fe, que nos iluminan, nos ayudan para comprender un poquito más nuestra vida, nuestra fe, nuestro testimonio cristiano en estos tiempos en los que se ve cada vez más importante que profundicemos sobre estas cosas. Sobre todo en este tiempo, en estos últimos programas, hemos estado reflexionando acerca de la iniciación cristiana. La preferencia que había tenido yo, un servidor, es sobre este tema, es por la… ya les he comentado, porque se ve, se ve, es evidente que mucho de la falta de testimonio de vida cristiana en los tiempos actuales, mucho se debe a una escasa formación en la iniciación cristiana. Escasa y, por tanto, pues, como sin las bases necesarias, suficientes para que el cristiano defienda su fe, para que el cristiano sea responsable de su propia fe y de testimonio. Hoy en día, vale la pena volver a decirlo, la falta de testimonio cristiano se extiende a todos los niveles, tanto que por eso vemos un fuerte reclamo por parte de quienes no creen o quienes no son católicos, o quienes han abandonado totalmente la fe, un reclamo muy fuerte a que falta ese testimonio, ¿verdad? Es decir, personas que ya andan abandonando la fe, sin percatarse que, pues, ellos son los primeros que deberían de haber profundizado su fe, de todas maneras culpan a los demás de incoherencia, de falta de testimonio, ¿verdad? Y así, aunque no se justifiquen totalmente de no dar testimonio ellos, pero sí es un reclamo general, que muchas personas abandonan la fe porque otros no dan testimonio, o los que deberían de darlo, no lo dan. Y así, a todos los niveles, pues, es un ambiente que se ha generalizado mucho, donde, sobre todo entre los jóvenes, hay un reclamo fuerte de quejas, de enojos, de críticas fuertes contra la iglesia, ¿verdad? Hoy en día, aunque no sean muchos, o seamos muchos, los sacerdotes que habremos fallado, escándalos, por decir. Sin embargo, por el mismo hecho de los medios y de la comunicación tan globalizada, de algunos casos que han sucedido, se extiende mucho, pues, la noticia, se comenta mucho, y como si fuera un problema generalizado en todos los sacerdotes, por ejemplo, hay quien llega a pensar, entonces, que todos somos así, que todos tenemos problemas graves de antitestimonio y, por lo tanto, pues, entonces, es como un motivo para que estas personas dejen su fe, ¿verdad? Y decía, pues, en mucho tienen razón, porque es lo que decía, ¿no? Aquellos que deberíamos de dar testimonio, no lo damos. Sí es cierto que, en este sentido, muchos sacerdotes, aunque no sea muy grave el antitestimonio, pero sí se ha tomado, pues, la vida sacerdotal a veces un poco más a la ligera, en parte con algunos rasgos de descuido en la vida espiritual, descuido en el testimonio que debemos dar ante los fieles, ¿verdad? Y entonces, pues, ha sido pie para que, aunque no sea muy generalizado, sin embargo, pues, las personas que tienen débil su fe, todavía se debilite más o se confirme para ellos el abandono de la iglesia, el abandono de la fe y de la práctica. Bueno, esto junto con otras cosas todavía más, bueno, yo diría más importantes en relación a la justicia, por lo que se refiere a, al testimonio que los cristianos, sobre todo los laicos, deben de dar a nivel de los compromisos sociales, los cargos públicos, la demanda tan grande y tan importante de testimonio de parte de quienes están al frente en la organización social, pues, sí, resulta siempre muy, pues, muy significativo y manifestador la falta de testimonio en los ámbitos sociales, ¿verdad? En los ámbitos sociales y, pues, es donde se manifiesta, se ve mucho la gran necesidad de que donde debería el laico dar testimonio, no lo da. Y renuncia mucho a su compromiso cristiano, renuncia mucho a su a su fe, a la obligación que tiene de dar testimonio, ¿verdad? Y todo esto, pues, decía, teniendo como raíz lo que lo que estoy comentando en estos últimos programas acerca de la iniciación cristiana. De modo que, por eso, quienes deberían de manifestar su fe o expresar con toda solidez su honestidad en los niveles de los cargos públicos y no lo hacen, pues, eso, junto con muchos otros antitestimonios en otros cargos y en otros oficios sociales, pues, hace un ambiente verdaderamente difícil para que, bueno, más bien propicio para que se vaya abandonando la fe. Vamos a continuar en unos momentos. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vidas, Sacramentos y Sociedad. Todo el recorrido santo a tu alcance. Dieciséis maravillosos días de viaje único e inolvidable. Visita Tierra Santa. Israel. Turquía. No pierdas la oportunidad en nuestro próximo viaje el 30 de septiembre del 2022. Un servicio de calidad premium. Viaja a Jerusalén. Belén. Galilea. Tiberiades. Nazaret. Río Jordán. Valle del Jordán. Oasis del Jericó. Tel Aviv. Ciudad Nueva y Vieja. Mezquita Azul. Estambul. Mar Bósforo. Gran Bazar. Muro de los Lamentos. Vía Dolorosa. Iglesia de la Natividad. Monte de los Olivos. Santo Sepulcro. Nazaret. Vuelo. Incluye. Vuelo redondo. Hotel. 4 y 5 estrellas. Alimentos. Traslados en autocar de lujo. Servicios de guía turísticos de habla hispana. Seguro médico de regalo. No te preocupes. Viaja y disfruta. Aparta ya con 300 dólares. 23 años de experiencia nos respaldan. Precio total. 2.590 dólares. Informes con la licenciada Monserrat Velázquez. Al teléfono. 444-311-4774. Ubicados en San Luis Potosí. No tenemos sucursales. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Aquí estamos de nuevo. Y sí, les comentaba el gran reclamo que hiciste hoy del testimonio cristiano. Y esto ya lo hemos comentado, como si no ponemos cuidado en estos campos, sobre todo quienes tenemos la responsabilidad de una fe, de una educación cristiana, pues negligentemente estaríamos propiciando o permitiendo que cada vez más, pues este antitestimonio tan generalizado entre los católicos o los cristianos, vaya cada vez más haciendo perder la fe, ¿verdad? Es decir, que tanto unos se desanimen como otros pues vayan hasta peor, cada vez más cayendo en el paganismo, ¿verdad? Entonces, es importante, creo yo, desde nuestra humilde aportación, pequeña o humilde aportación, el llamado y la invitación a la reflexión sobre este asunto. De modo que cada vez seamos más quienes nos comprometamos, aunque sean muchas las personas que por flojera, por negligencia, por mala costumbre, precisamente por falta de testimonio, no quieran una iniciación cristiana seria, seamos más los convencidos de que hace falta esto, de que hace falta esto, no sólo pues, bueno, yo digo que principalmente para que la fe se extienda, para que la fe se sostenga, sino también por el mismo bien de las personas, por el bien de los jóvenes, de los niños, que formados cristianamente bien, con las bases sólidas de una fe, pues no andan esclavos del pecado toda su vida, o si algunas veces los arandea Satanás con el pecado, y los hace incluso acostumbrarse al pecado, la misma formación sólida que tuvieron, les esté como tocando la puerta, les esté insistiendo en su incoherencia, como muchas veces sucede, ¿verdad? personas que fueron muy bien educadas, pero que luego cayeron en baches, y en lejanías totalmente graves de la fe, la misma educación formal que tuvieron, sólida de su fe, les toca la puerta, y les está insistiendo en su incoherencia, ¿verdad? y llega el día en que esa, esa educación buena que tuvieron, hace que los valores adquiridos en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, estén tan fuertes, que hagan que la persona llegue un día a arrepentirse profundamente, de haber abandonado la fe, ¿no? y regresa, regresa la persona todavía más convencida, todavía más convertida, por haber abandonado a Dios, después de haber sido formado también, ¿no? otros casos serán, ya es más difícil, pero Dios nunca nos abandona, ni hace acepción de personas, cuando alguien nunca recibió una iniciación cristiana sólida, y inmerso totalmente en el pecado, en una vida pagana, en alguna ocasión, tocándole las puertas, el Señor a su corazón, pues lo convierte, y lo hace volver a su fe, ¿verdad? y ahora sí, formarse mucho más, y ahora sí, ser un hombre de verdadero testimonio, y decía, todo esto pues, el tema que tratamos, porque si es un verdadero reclamo, una insistencia muy grande, en nuestros tiempos, que pide de nosotros la reflexión, ¿verdad? y decía el lado más positivo, pues es por nuestro bien, es por la verdadera felicidad, la libertad cristiana, es por el amor, por la parte más positiva de nuestra fe, que es la alegría de servir a Cristo, es cuando conocemos a Cristo, y tenemos unas bases sólidas, de un amor profundo a Él, somos las personas más felices, más positivas, que vamos caminando en el mundo, y peregrinando hacia la vida eterna, dejando huella de fe, de esperanza y de caridad, ¿verdad? y no hace falta otra cosa, simplemente, fluye por sí solo el testimonio, y la alegría de ser cristiano, ¿verdad? y claro, fluye, no por el miedo a perder la fe, o por el miedo, o por el reclamo que estoy comentando, ¿no? pero tenemos que mencionar esto, de todas maneras, como un reclamo, porque finalmente también, pues, los reclamos hacen bien, los reclamos vistos positivamente, pues, impulsan a nosotros, a por lo menos, a caer en la conciencia, de que las cosas, quizá, no las estamos haciendo muy bien, o nos faltan, algunos aspectos, o nos falta poner, más cuidado, en un asunto tan grave, tan importante, como este, ¿verdad? Bueno, volviendo entonces, sobre nuestro tema, hablábamos, de que la iniciación cristiana, es un verdadero proceso, por el cual, aquel, ya en nuestros tiempos, aquel que, ya, ha sido bautizado, desde niño, desde pequeño, es necesario, que tenga una, un verdadero proceso, de crecimiento en la fe, crecimiento, en el testimonio, crecimiento, y desarrollo, de todos los dones, que se recibieron, en el bautismo, en una vida santa, de unión, de fidelidad a Cristo, de testimonio de Cristo, en el tiempo, en que vivimos, para la construcción, del reino de Dios, es decir, esa criatura nueva, que fue bautizada, que murió con Cristo, al pecado, y resucitó, en una vida nueva, ahora que empieza a crecer, y a desarrollar su vida, es importante, que aquellos, que lo vamos introduciendo, a la vida social, a la vida familiar, a la vida de fe, entonces, tengamos, muy presente, y estemos preparados, para recibir, como es debido, a esta persona, e irle inculcando, e ir imprimiendo, en su persona, una verdadera iniciación, en sí, la vida social, la vida cultural, en los valores humanos, pero, especialmente, a nuestro cometido, introducirlo, e iniciarlo, en una verdadera fe cristiana, y así, entonces, este proceso, esto que estamos tratando, pues, es un proceso, es un proceso, que he comentado, por el cual, entonces, se toma en cuenta, muy presente, y tiene muy presente, el papel, que jugamos aquellos, que estamos al frente, de esto, ya hemos comentado, naturalmente, los papás, cuando un ser humano, es engendrado, y está en el vientre, de su madre, y luego, nace, para encontrarse, con los primeros pasos, de su vida, esos pasos primeros, de su vida, va a, va a vivirlos, y a experimentarlos, con diversas ayudas, auxilios, de ciertas personas, que van a estar a su lado, y, esta persona, principalmente, pues, es su madre, también su padre, sus hermanos, que van a influir, y van a ir, poco a poco, ayudándole, para entrar, en el mundo, para ir desarrollando, las grandes capacidades, que tienen su ser, de pensar, de querer, de amar, las grandes capacidades, de elegir, escoger, opinar, las grandes capacidades, de optar, y, por tanto, de conducirse, poco a poco, en la vida, con libertad, en el ejercicio, de sus propias capacidades, de su propia personalidad, incluso, irá forjándose, en él, una propia personalidad, una propia forma, de ser, y, así, como un ser, riquísimo, en capacidades, riquísimo, en elementos, fundamentales, que tiene la persona, para el desarrollo, de su propia vida, pues, al ser iniciado, por personas, capacitadas, por personas, muy conscientes, de la importancia, de su iniciación, entonces, irán permitiendo, con todo respeto, que esta persona, al dar sus primeros pasos, y luego los otros, y luego los otros, vaya verdaderamente, siendo, una persona madura, una persona, responsable, una persona, para nuestro cometido, de fe, un verdadero cristiano, y, yo, estaba, pues, remembrando, en los programas pasados, la importancia, que se daba, en la iniciación cristiana, de los adultos, allá, cuando la iglesia, empezaba, y hoy, también, restaurada, con el concilio Vaticano II, este, la iniciación, de los adultos, la iniciación cristiana, de los adultos, en las diversas etapas, que comprende, esa iniciación, yo les comentaba, entonces, de un precatecumenado, un catecumenado, luego, una recepción, del bautismo, o iluminación, y, luego, una mistagogía, o, periodo, en el cual, se vive, ya en medio de la comunidad, en la reflexión, de todo lo que es la vida, de la iglesia, y, así, entonces, decíamos, yo les comentaba, paragonando, o comparando, transportando, lo que fue el catecumenado, a la catequesis infantil, el catecumenado, decía yo, era tan importante, que duraba varios años, las demás etapas, eran probablemente breves, pero el catecumenado, era largo, sistemático, con una catequesis, bien, estructurada, con temas, bien colocados, uno tras otro, para ir, llevando un verdadero proceso, de, en la enseñanza, sólida, de la doctrina cristiana, de modo que, entonces, el catecúmeno, pues, durante ese periodo, que era, entre, entre teoría y práctica, entre, enseñanza doctrinal, y práctica religiosa, pero sobre todo, también, con la presencia, de, ritos litúrgicos, entonces, la persona, iba, cada vez más, haciendo sólido, en su vida, la, la vida cristiana, yo, en los programas pasados, más inmediatos, estaba yo, comentando, como, el proceso, del primer encuentro, que tienen los niños, con la vida, se van encontrando, con una mamá, que tiene una fe, que cree en Dios, y, las manos, el amor, y el cariño, de esta madre, ya de por sí, es un testimonio, para este cristiano, si, él no entiende, todavía, de que se trata, de una fe, de, de, de transmisión, de una fe, pero, pero, la persona, que lo está amando, y que lo está amamantando, que lo está, llenando de cariño, pero también, de corrección, y de algunas cosas, propias, de la educación, es una persona, de fe, es una persona, que ama a Dios, que cree en Dios, una persona, que tiene, y entiende, una dimensión, trascendental, y espiritual, de su vida, y lo mismo, la dimensión, espiritual, del hijo, que, que, que está, dando, ayudándolo, y dándole, los primeros pasos, en su, en su iniciación, en su vida, verdad, entonces, cuando, este niño, va despertando, va conociendo, de quienes se tratan, quienes son los que le han ayudado, y luego, va descubriendo, que esas personas, tienen una fe, que, los motiva, no sólo, a amarlo, como un ser humano, sino, amarlo, porque en él, ven a Cristo, porque, por amor a Dios, entonces, este niño, va entendiendo, irá, introduciéndose en él, la fe, va a ir, como teniendo, una especie de, precatecumenado, aunque, decía, pues, ya fue bautizado, por lo tanto, va teniendo, como un primer encuentro, con Dios, verdad, es lo que era, el precatecumenado, es cuando las personas, se convertían, y, empezaban, a adherirse a Dios, a tener, como una adhesión a Dios, a seguir a Cristo, y es esta etapa, decía yo, como entre, desde que el niño, nace, o está en mente de su madre, hasta que va entrando, al catecismo, es una etapa, importantísima, en la cual, pues, los primeros contactos, de su fe, ya los tuvo, con personas, que le están dando, buen testimonio, un testimonio cristiano, y entonces, estas personas, le han estado, enseñando el evangelio, con la propia vida, no sé, cuando los enseñan, a persinarse, cuando los enseñan, a hacer las pequeñas oraciones, muy infantiles, cándidas, limpias y puras, pedir por sus hermanitos, pedir por el mundo, pedir por sus padres, ya estos niños, que todavía, están a punto, de entrar al catecismo, todavía no entran, pero ya, están siendo, iniciados, e iniciados, en esa primera etapa, que consiste, en, darles a conocer, por primera vez, quién es Dios, quién es Cristo, y, al nivel de su edad, lo poquito, que ellos puedan comprender, ya, ya son los primeros pasos, de su fe, no, es cuando los niños, voltean a ver, y ya, así de pequeñitos, saben identificar, que aquel Cristo, que está en la pared, esa imagen, es Cristo, verdad, es Jesús, y entonces, a través de esa imagen, o de otras, ya los niños, saben identificar, muy pequeños, de quién se trata, y en su pequeña fe, en su, en su pequeña edad, ellos ya empiezan, a tener, por decir, motivados, por sus padres, una, como una preferencia, como un lugar especial, a aquel, que sus padres, les están señalando, vamos, volvemos enseguida, Hacemos una pausa, y continuamos, con más de, Vida, Sacramentos, y Sociedad, Servicio Inmobiliario, Ferval, te ofrece, en la zona, más confortable, rodeado de la naturaleza, y de mayor, plus varían león, terrenos en Comanjilla, con excelente, vista panorámica, de 240 metros cuadrados, precio, de 120 mil, de contado, a tres pagos, a cinco minutos, del eje metropolitano, y carretera a Comanjilla, zona privada, con malla perimetral, caseta de vigilancia, paisajes, y vistas panorámicas, facilidades de pagos, hasta 100, promoción, pago de contado riguroso, del 7% de descuento, sobre precio de contado, promoción válida, hasta agotar existencias, informes al teléfono, 477-143-4479, Ferval, liderazgo inmobiliario, La fe, es la garantía, de lo que se espera, la certeza, de lo que no se ve, conociendo mi fe, escúchanos todos los jueves, a partir de las 9.30, a 10.30 de la mañana, un programa dirigido, para toda la familia, solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la radio católica de León, católica de León, ya regresamos, con más de vida, sacramentos, y sociedad, ya regresamos, con más de vida, sacramentos, y sociedad, en la Comisión Diosesana, para la Pastoral de la Comunicación, tenemos medios masivos, donde puedes dar a conocer, tus productos y servicios, en el Semanario Gaudium, te ofrecemos anuncios, public reportajes, y entrevistas, en un medio impreso y digital, por lo que podemos llegar, a miles de personas, en Radio Cristo Rey, a través de Facebook, YouTube, y nuestra página web de radio, transmitimos, tus anuncios comerciales, entrevistas, eventos en vivo, y public reportajes, Somos un equipo profesional, dedicado a la comunicación, del diario Acontecer, en la diócesis de León, que comprende, nueve municipios del estado, estamos para servirte, Estamos de regreso, muchas gracias, si decía, tratando un poco de explicar, la incidencia, y la importancia, que tiene la actitud cristiana, en aquellos que, a cuyo cargo, tenemos algún nivel, un niño, un joven, en fin, y más, cuando se trata, de los primeros años, los primeros pasos, meses, en la vida de un ser humano, el cariño, el afecto, que va teniendo, de sus padres, y no siendo solamente, todo puro cariño, sino también corrección, corrección adecuada, pero todo, todo bajo la constancia, de un amor, de una manifestación, de amor, que se le tiene, a aquel ser humano, y se le va iniciando, en los primeros rasgos, de una vida normal, pero también, de una vida, extraordinaria, como es la vida cristiana, verdad, y entonces, decía, por eso, ese momento, si lo, lo paragonamos, o lo comparamos, con la primera etapa, de la iniciación, de los adultos, es decir, cuando todavía, no son bautizados, acá, que se trata, de niños, que ya fueron bautizados, tiene que, de alguna manera, transportarse, toda la intención, que se tenía antes, porque no olvidemos, que el bautismo, que se le da a los niños, se da, con toda la condición, de que sus padres, y la iglesia, nos comprometamos, a educarlos, a llevarlos, en una iniciación, cristiana, post bautismal, verdad, post bautismal, de modo, que por eso, vale la pena, aun cuando en esto, no haya muchos escritos, o no tengamos muchos libros, que nos hablen de esto, pero si lo, lo comentamos, lo, lo podemos ahora comentar, y comparar, con, con la forma, como se llevaba, o se lleva, en relación con los adultos, sin duda, que tiene su diferencia, por supuesto, pero, es la misma tónica, que maneja la iglesia, y es como educadora, y como madre, para entonces, inculcar, y hacer sólida, la fe, en un cristiano, tanto, si antes, siendo adulto, antes de ser bautizado, como, si ya fue bautizado, de niño, como hacer, que llegados, los niños, a la edad, bueno, a la adolescencia, 12, 13, o 15 años, hayamos asegurado, lo más posible, una auténtica, una verdadera, y auténtica, y sólida, iniciación cristiana, esto, sin descartar, que ya después, de la adolescencia, o juventud, vengan otras cosas, otras etapas, otra necesidad, de otros recursos, para que esa fe, ya iniciada, pues, siga creciendo, siga desarrollándose, verdad, pero si, lo básico, que antes, se tenía, o hoy se tiene, para los adultos, igual también, lo básico, lo elemental, y básico, que de bases, sólidas, para una vida cristiana, la tengan asegurada, los niños, y decía, por eso, si hablamos nosotros, de una iniciación cristiana, no podemos quedarnos, única y exclusivamente, con la iniciación, que se da, en la parroquia, de modo, que los papás, pudieran decir, hasta entonces, vamos a empezar, a inculcarles, la fe cristiana, o que se encarguen de ello, los catequistas, o el párroco, nosotros, no le vamos a hablar, absolutamente nada de Dios, ni nada, nada, de la fe cristiana, en todos esos años, desde chiquito, hasta los cinco, cuatro, cinco años, que ya lo llevemos, al catecismo, decía, de una manera de crítica, si es que se les lleva, esa edad, porque, ya sabemos, que hay muchas personas, pues que los llevan, hasta los nueve, diez, once, hasta los once, o doce años, los andan llevando, al catecismo, verdad, pero en lo mejor, de los casos, cuando ya hay personas, convencidas, de esto, que si dicen, si vamos a llevarlo, por lo menos, a los cuatro, cinco, que sepan, de todas maneras, y creo que la mayor parte, lo sabemos, por el ambiente, y por las enseñanzas, y las predicaciones, que damos los sacerdotes, la necesidad, de inculcar, todos estos valores cristianos, y de llevar a cabo, o dar inicio, a una iniciación cristiana, ya, desde los primeros, años de la vida, los primeros pasos, y así, por eso, la formación, y la preparación, de los papás, y de los hermanos, en este sentido, pues es muy conveniente, no, es muy conveniente, que tengan, el compromiso, por ejemplo, de que apenas, el párroco dice, vamos a tener, un retiro, de semana santa, o un retiro, de adviento, están invitados, todos los fieles, todos los matrimonios, y todo, entonces, hay que hacer, hay que ir, hay que ir papás, hay que ir a estos retiros, y, no, pues que va a haber, un curso bíblico, va a haber un curso bíblico, va a haber un curso, de catequesis, sobre esto, sobre aquello, hay que asistir, a todo lo que, nuestros párrocos, nuestros párrocos, nos están invitando, yo insistiría, sobre todo papás, sobre todo papás, que tienen niños pequeños, eso, y aún, incluso, recién casados, recién casados, que están, en etapa, de tener un hijo, que desde antes, ya se estén formando, ya sabemos, porque estas cosas, no, no las alcanzamos a aprender, antes de casarse, durante la juventud, hay muchas cosas que hacer, la gente se prepara, para muchas cosas, pero, es conveniente, que ya una vez, casados, luego, luego, como buenos cristianos, caigan en la cuenta, de esas cosas, que tienen que prepararse, antes de que lleguen, antes de que llegue, un niño, antes de que, ya estemos, con esta presión, de una criatura, ya estar nosotros, preparándonos, y disponiéndonos, con todo lo que, la iglesia nos enseña, y decía, entonces, esto reclama, pues decía, por parte de aquellos, que, que, que engendran a sus hijos, que cuando los llevan a bautizar, se comprometen, a una iniciación cristiana, por tanto, atención, a los papás, verdad, o sea, cuando ya llevamos, a nuestro niño a bautizar, cuando lo hemos llevado, ya a bautizar, estamos asumiendo, ese compromiso, de que, tanto lo llevaremos, al catecismo, como es muy generalizado, al catecismo, a la edad, que nos enseña, y nos pide la diócesis, la iglesia, como, asumimos, el compromiso, de que, por lo pronto, hasta que llegue, ese momento, donde la iglesia, y los catequistas, y el párroco, van a compartir, con nosotros, la obligación, de esta iniciación cristiana, por lo pronto, va a estar a cargo, de nosotros, casi, en un 100%, en estos primeros pasos, y primeros años, de la vida, de este, nuevo cristiano, verdad, y, como vamos a hacer, quienes vamos a dar, los primeros pasos, tengamos una, preparación, y una formación, suficiente, sobre todo, espiritual, doctrinal, si es posible, como ya les decía, yendo a cursos, a cosas, que nos invita, nuestro párroco, o la diócesis, que yo creo, que esto, sí, incluso, pues, es irrenunciable, tenemos que hacerlo, pero, sobre todo, una preparación espiritual, una preparación espiritual, que consiste, en que, estemos cerca de Dios, cerca de Dios, eso es básico, para un padre de familia, que esté en gracia de Dios, que vaya a misa, y comulgue, que se acerque, a los sacramentos, que esté, constantemente, renovando, sus promesas, bautismales, porque, él, ahorita, es catequista, de su hijo, es iniciador, cristiano, de su hijo, y entonces, este padre de familia, debe darse cuenta, que el mismo niño, siente la presencia, de alguien, que está en gracia de Dios, el niño, siente, que aquella persona, que le toca, aquella persona, que le habla, que le enseña, las primeras palabras, es una persona, que está cerca de Dios, es una persona, que ama a Dios, que lo que está haciendo, lo está haciendo, por amor a Dios, entonces, ese sentir, ya se va transmitiendo, son palabras, y son actitudes, por ejemplo, de un profundo respeto, a esa criatura, un profundo respeto, que nace, precisamente, de estar cerca de Dios, de una amistad, muy profunda, con Dios, de un reconocimiento, de la autoridad, y de la paternidad, de Dios, y por tanto, de una obediencia, fiel, a sus santos mandamientos, ya de frente, a aquella criatura, que me acaba de dar, esta criatura, este niño, que vino, de mis entrañas, pero cuyo padre, verdad, padre, es Dios, verdad, entonces, ya se va transmitiendo, a través de esas manos, de esas palabras, de esas actitudes, de ese calor humano, se va transmitiendo, también, el calor, por decir, de una gracia, de una fe, de una llama de fe, presente, en la actitud, y en el amor, de aquel cristiano, que es padre, que es madre, o que es hermano, verdad, bueno, entonces, decía, esto implica, por eso, ese compromiso, de que, paso por paso, que vayamos teniendo, como padres, lo vayamos ejerciendo, con toda la conciencia, de que somos, como iniciadores, o aportadores, verdaderamente, importantes, de una verdadera, iniciación cristiana, de sus hijos, y aquí, yo quisiera, detenerme un poquito, en lo que se refiere, a las virtudes, las virtudes teologales, las virtudes teologales, que, que se dan, ya en el bautismo, y que, es importante, que se vayan desarrollando, en los iniciados, verdad, en los iniciados, repito, no hasta los cuatro, cinco años, que entran al catecismo, sino desde los primeros momentos, de su vida, es decir, como esta persona, que fue bautizada, este ser humano, que ya es cristiano, como ya fue bautizado, por lo tanto, no vamos a aplazar la fe, hasta que tenga, veinte o treinta años, no vamos a aplazar, en la transmisión de la fe, hasta que entre al catecismo, sino la transmisión de la fe, hay que empezarla, desde un principio, y entonces, esas virtudes teologales, que se recibieron en el bautismo, que son tan, yo creo que son, la joya del bautismo, hay tantos dones, que se dan, en el bautismo, y muchos dones, muchas gracias, frutos, bendiciones, que se dan, con el Espíritu Santo, pero estos son, los tres regalos, yo diría, las joyas, las joyas, de los dones, del Espíritu Santo, la fe, la esperanza, y la caridad, son las tres joyas, joyas preciosas, que se le dan, a un niño, cuando se le bautiza, y por eso, para no aplazar, la, digamos, la motivación, para la vivencia, de estas virtudes, por eso, es importante, que se activen, se vayan activando, estos dones, estas virtudes, desde un principio, es lo que les comentaba, aquel niño, a quien, ya, en sus primeros momentos, cuando ya abre sus ojitos, cuando ya, ya empieza a hablar, a decir palabras, que, que bonito, es cuando le decimos, le enseñamos, la palabra Cristo, y entonces, el niño, aparte que, que aprenden, coca, o mamá, o las primeras palabras, que, que interesante, es cuando, nos preocupamos, porque lo primero, que balbucien, lo primero, que ellos, pronuncien, con sus, con sus palabras, con su boca, inocente, sea, el nombre de Dios, verdad, el nombre de Dios, y, entonces, ya, con eso decía, vamos como, dando los primeros pasos, en la transmisión, de la fe, la fe, recordemos, que consiste, en, esas verdades, esas verdades, perennes, verdades eternas, que se nos han enseñado, como, Dios, quien es Dios, verdad, las verdades eternas, como, quien es Cristo, todo lo que viene, pues, en el, en el, credo, en el símbolo, de la fe, no, la fe, que tiene, igual, muchas facetas, muchos aspectos, como es, la confianza en Dios, como es, la, digamos, es, el, el abandono, en la, en las manos, providentes de Dios, la fe, no, es, el confiarse a Dios, entregarse a Dios, depositar en él, nuestro, nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro, no, y entonces, como, como se va enseñando a un niño, estas cosas que estoy diciendo, son, son elementos, a lo mejor, un tanto complejos, o complicados, para su pequeña, su, su, vamos, su pequeña, todavía, incipiente capacidad, de captar esto, que estoy diciendo, ¿no? Pero sí, sí es cierto, que su capacidad, ya empieza, ya empieza, y hay que estimular, esa capacidad de fe, de confiar, ¿verdad? Esa capacidad, que, sí, a lo mejor, intelectualmente, no se entendería, bajo términos, y, este, elementos, este, vamos a decir, doctrinales, pero, pero sí, la actitud de confianza, ya la empiezan ellos a notar, en sus padres, o, empieza, puede empezárseles a inculcar, por ejemplo, la confianza en Dios, la confianza, como así empiezan ellos a confiar en sus padres, confían, en sus padres, confían, tienen una elemental confianza, pues, parece que no, pero, de alguna manera, de alguna manera, cuando ellos ven, que sus padres, confían, y ya me refiero, pues, pues, sí, a los dos, a los tres años, a los cuatro, o sea, son, son experiencias, que, que, que los niños, van captando, y van viendo, donde, decía, no podemos aplazarlo, yo sé que esto, bueno, a lo mejor, un papá dirá, no, pero, pues, yo como les enseño esto, padre, a lo mejor, los vamos, como a obligar, a que, o todavía, a meter en su cabecita, a cosas que no entienden, sí, pero ellos mismos, ellos mismos, van manifestando, cuando, no entienden una cosa, y pues, no se interesan en ella, y, y sin querer a fuerzas, pero ellos, lo poquito que pueden ir entendiendo, ellos mismos, lo van asimilando, ellos mismos, se lo van aprendiendo, yo recuerdo, ves, hay niños, claro, muy en su inocencia, pues, se llegan a aprender, hasta oraciones completas, con una capacidad tremenda, y, y están chiquitos todavía, muy chiquitos, no, no me refiero, a los cuatro años, y, y, y eso, a nosotros, nos habla, pues, de, de cosas, que, que luego, el ser humano, cristiano, parece que no, pero se acordará, que algo, algo, y una cosa importante, de su fe, se la enseñaron, desde muy pequeño, verdad, bueno, entonces, ahí está, lo que decía, no, el inculcar, la fe, la fe, desde los, las primeras cosas, que podríamos inculcar nosotros, no, y, bueno, pues, están, las otras virtudes, vamos a un corte, hacemos una pausa, y continuamos, con más de, vida, sacramentos, y sociedad, Semanario Gaudium, nuestro trabajo, es formar, e informar, informar, hoy, más que nunca, queremos estar a tu lado, porque no todo, son malas noticias, busca, busca ahora, tu Semanario Gaudium, en tu puesto de revistas, más cercano, pídelo cada semana, a tu voceador, no olvides, que puedes adquirir, tu periódico Gaudium, en línea, desde la página oficial, www.gaudium.codifacleon.org Si corremos por la vida, ¿por qué no correr una cuadra? Saltar murales, volarse la barda, y mover los pies, chutar y bailar, luchar por ser los mejores, y levantar la copa. Esto es, Dos en el Área, Escúchanos todos los viernes, en punto de las 2 de la tarde, solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. La novela, son letras al viento. Ya sabes que puedes jugar todo lo que tienes. El cuento, son letras al viento. En ese momento, el cuervo estaba picoteando, el queso que había puesto en la rama. La ciencia, son letras al viento. La poesía, son letras al viento. No escucho mi voz, solo un eco, en el horizonte. Son letras al viento, que alcanzamos para ti, y te las mostramos, de las manos de sus autores, de las editoriales, y de los propios lectores. Todos los sábados, vamos a la 1 de la tarde, claro, por Radio Cristo Rey. Para que mi alma vea lo que pierde, quien no te ama, y lo que gana, quien con verás te sirve. Te invitamos, todos los viernes, en punto de las 12 del día, a que sintonices nuestro programa, Tu Mirada, un programa dedicado, a la Madre Santísima de la Luz, protectora del pueblo leonés, a través de Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Ya regresamos, con más de Vida, Sacramentos, y Sociedad. Bueno, aquí estamos, y así como lo decía de la fe, de una manera muy somera, y de pasada, lo diría también, de las otras dos virtudes, la esperanza, la caridad, verdad, y esto, bueno, yo quiero referirme, a esto que estoy diciendo, no solamente, a esos primeros pasos, antes de entrar al catecismo, sino, en todo el periodo, desde que los niños, están en el vientre de su madre, y nacen, hasta lo que decía, pues el final, de la iniciación cristiana, es decir, el inculcar, estas virtudes, como es, por ejemplo, la fe, la esperanza, y la caridad, pues es todo el tiempo, todo el tiempo, llamó, de modo que, así como tendrán, unas características, muy concretas, a los inicios, como cuando les decía, pues, junta tus manitas, junta tus manitas, hijo, a ver, vamos a rezar, mira, di esto, di aquello, y entonces, el niño, reza, el niño, junta sus manitas, y ya es lo primero, pero cuando tenga sus ocho, o nueve años, donde ya conoce contenidos, ya va al catecismo, va a su escuela, también se pelea, también dice mentiras, también, este, no sé, tantas cosas, con mayor razón, estaremos trabajando, mucho y arduamente, en su fe, en su fe, de modo que, siempre se esté, adhiriendo a Jesús, seguirlo, fielmente, renunciando al mal, renunciando al pecado, y así constantemente, estar inculcando, en aquel niño, por ejemplo, la fe, de modo que, confía en Dios, que, no, no sea parte de Dios, de que esté, constantemente, luchando contra el pecado, pues eso, todo el tiempo, verdad, ven, es un compromisote, tremendo, el que cuando alguien, tiene un hijo, y todavía más, lo bautiza, pues habrá que estar, al pendiente, da mucho gusto, que los niños, van creciendo, que hay momentos, de mucha felicidad, que tenemos con ellos, pero, pero en el fondo, como todo, papá, lo puede entender, y lo entienden, perfectamente, cuando se trata, de corregirlos, es algo muy serio, es algo muy serio, verdad, papás, que sienten, la desobediencia, de sus hijos, que sienten, los primeros pasos, de sus rebeldías, de sus, no, yo no quiero, cuánto, se desaniman, los papás, y cuánto, viene el aspecto, negativo, y triste, difícil, de haber tenido hijos, pero, pero a la vez, entonces, por eso, su unión con Cristo, los animará mucho, para que retomen siempre, asuman siempre, el compromiso, de aquel reto, de educar, y formar cristianamente, aquellos hijos, verdad, es decir, una actitud, muy por sobre, lo que sería, solamente un papá, sino una actitud, este, como un cristiano, un cristiano verdadero, un hermano en Cristo, que antes que otra cosa, y que a pesar, aún cuando se trata, de mi propio hijo, se trata, de alguien, que estoy formando, como cristiano, verdad, y por eso, la obediencia, y la relación con Dios, el estar cerca de Dios, por eso, siempre, siempre, va a ser básico, en la labor, iniciadora, catequística, formadora, de aquel papá, de aquella mamá, verdad, bueno, entonces decía, por eso, si hablamos nosotros, de la fe, que siempre estará presente, el inculcar, y el despertar, y el fomentar la fe, en los hijos, también la esperanza, y la caridad, la esperanza, pues, como ya sabemos, no, se define, como la virtud, por la cual, somos nosotros, invitados, a desapegarnos, de las cosas, de esta vida, a ser desprendidos, desagarrar, desagarrar, soltarnos, de las cosas, de las apetencias, y de los apegos, de esta vida, bienes materiales, etcétera, y fomentar en nosotros, el desprendimiento, el desprendimiento, y la generosidad, y esto, pues, desde pequeñitos, hay que siempre, estar enseñando a los niños, que existe un cielo, existe un cielo, que nos espera, que Dios, está siempre pidiendo, de nosotros, pues, el tenerlo a él, como la perla preciosa, como el máximo valor, de nuestra vida, como el objeto, de nuestro más profundo deseo, Dios, y sus bienes eternos, su amistad, su amor, sus sacramentos, su perdón, su misericordia, su misericordia, entonces, cuando nosotros, en los niños, vamos inculcando, que si, hay muchos bienes, hay televisión, hay celular, hay juegos, hay muchas cosas, muy bonitas, y que les causan, mucha alegría, pues, hay que anteponer, ante ellos, a pesar, a pesar, pues, de que hay una gran atracción, por su ser humano, a estas cosas, hay que fomentar, e inculcar, esa parte, interesante, y valiosa, del alma, que es el deseo de Dios, el deseo de Dios, y esto, pues, sí, bueno, habrá niños muy rebeldes, pero, pues, la rebeldía, más o menos, es normal, cuando se revela, el ser humano, que, que, sin, ¿cómo se llama esta virtud? Sin templanza, o fallando la templanza, se quiere embriagar, de las cosas materiales, ¿verdad? Es decir, un niño embriagado, en sus, en su, en sus, en sus juegos, en, en, en lo que le presentan las redes, o los juegos que se contratan, o se compran, pues, un niño embriagado en eso, es un niño, que, 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 mucho, probablemente, le está faltando la templanza, si, no está siendo moderado, él, en, en este sentido, ¿no? Y, si sus padres, lo enseñan a moderarse, a tener templanza, en el uso de su deseo, o en el complacer su deseo, entenderá el niño, que hay otras cosas, mucho más importantes, hay otras cosas, mucho más valiosas, como platicar con sus padres, como ir de paseo, hay otras cosas, mucho más importantes, como, como ayudar a sus hermanitos, hacer su tarea, cumplir con ciertas responsabilidades, y, entonces, aquel, aquel gran deseo, incontrolable, porque, ya, se les fue de las manos, a los papás, y, o se les está yendo de las manos, y, como otros niños, también, todo el día, quiere pasársela, viendo esas cosas, o jugando a eso, creo yo, que es el momento, oportuno, para que sepamos, detener, esa mente, ese corazón, esa voluntad, de algo, que, de pronto, pues, le puede hacer mucho daño, que no tenga una templanza, ¿verdad? Ese gusto, por divertirse, y por todo el día, pues, es, también, un gusto, que se debe de moderar, porque hay otras cosas, también, muy importantes, ¿verdad? Entonces, decía, pues, ahí está, la esperanza, la esperanza, que tenemos nosotros, siempre, la esperanza cristiana, la esperanza teologal, que consiste, en desear a Dios, esperar en Dios, ¿verdad? Si la fe, nos hace, renunciar, a todo mal, a todo lo que, y confiar en Dios, la esperanza, nos lleva a, a tener, una actitud, desprendida, como quienes, estamos peregrinando, imagínense, un niño, que empieza la vida, ¿cómo le vamos a enseñar, el desprenderse, de las cosas? Pero, ahí está la clave, o sea, personas que, que luego, en la vida, son muy desprendidos, son personas, mucho, muy generosas, ¿dónde voy a creer yo, que eso, de ser desprendidos, no lo aprendieron, desde niños, claro, que lo aprendieron, desde niños, claro, que desde pequeños, ellos, se les enseñó, a ser desprendidos, entonces, son, son cosas, básicas, cristianas, hermanos, que, están en nuestras manos, en manos de los papás, muy, muy claramente, sobre todo, en esas primeras etapas, y, aun cuando ya vayan al catecismo, hasta los 12 o 15 años, seguirán estando, muy, en manos de los papás, porque son quienes, los tienen ahí en casa, ¿verdad? Ya comentaremos, acerca de, también, la caridad, pero, lo estoy haciendo, de manera somera, de pasada, al menos, como para, que nos quede, una idea, global, aunque un poco concreta, de lo que estamos tratando, muchas gracias a todos, les agradezco su atención, en este programa, y, espero, nos esté sirviendo a todos, a todos, bendiciones, muchas gracias. Aquí termina, este tu programa, vida, sacramentos, y sociedad, te invitamos, a que sigas, con nuestra barra de programación, en, radiocristorrey.org, hasta la próxima. ¡Gracias!